¿Y cómo supera el desánimo el signo de Géminis? Naturalmente la constelación de Géminis está representada por esos dos gemelos que se suponen idénticos, pero no del mismo sexo. Son varón y hembra, eso es algo que pocos astrólogos recuerdan a sus consultantes. Ellos no son idénticos en su sexualidad, son varón y hembra para simbolizar la totalidad de los gemelos. Así que, Géminis, si necesitas superar el desánimo, busca a alguien de tu misma edad o de tu misma categoría. Un hermano, un primo o una hermana o una prima, un colega, un compañero o compañera de trabajo. Alguien que estando en tu mismo nivel te pueda dar un consejo de partner a partner, de amigo a amigo, de compañero a compañero, de igual a igual. Así que, Géminis, también hay una carta en la baraja española que simboliza a las personas de mi misma categoría. Los caballos representan a gente de tu misma edad, igual a ti, de tu misma condición. Un similar, alguien a quien Géminis debe reconocer como igual compañero o colega, le puede ayudar a solucionar sus problemas de desánimo en estos días.